llegamos aquí a la marqueta del hands point ya estamos aquí y mire que está aquí aquí está barrientos si te miro barrientos ya tiraste? ya entregué esa mañana visita era a las 8 de la mañana esta me estaba comentando barrientos va a ser las 34 aquí barrientos me estaba comentando algo que le da miedo al despacho a mi me da miedo al despacho porque yo sin salir de mi casa acostado todavía durmiendo para salir al otro día ya tenía la vuelta completa nueva york minnesota minnesota california california el barrientos primero pedía acá entra el equipo esta ya le da miedo pero no pasa nada aquí también estaba de llegar yo voy a tirar ahorita a la noche barrientos tiró a la mañana este llegó ayer va a ser las 34 de aquí se va a agarrar su carita y sabes que esa te está pagando bien es lo bueno es lo que es lo que me gusta cuando agarramos con el tipo de broker es lo bueno yo pues también ya tengo mi tío yo el miércoles el martes me vine el miércoles no me brinco nada y el miércoles yo ya tenía mis cargas para regresar dije a la madre por lo bueno que fue descargó por eso es que le puse machina ahora para llegar a empezarse mis horas y fuga para irme atrás para california tengo la carga o sea no es un miedo que uno diga que es que estoy temblando yo confío en mi equipo mi equipo está al 100% yo también yo siempre que llego es al 100% que lo dejo y lo que esté fallando cámbialo pero me siento como no sé o sea como es es como una sensación que voy a cumplir tengo que cumplir y sabes que si te o sea como yo esta vez que tenía ya yo ya tenía la del martes y la del jueves para tirar el domingo en california yo ya lo tenía y yo todavía no tenía carga era ese era que dije a ver si no queda mal pero pues ahora sí que yo como sea gracias a dios el equipo está al 100% esperemos y no nos pase nada que es el único detalle porque yo sé que yo me encargo yo siempre he dicho mientras yo tenga un camión que sea responsable camioncito yo me encargo de lo demás y pues ahorita que vamos a comer pues si vamos a comer vamos a comer pizza no bueno pero no en el neto no trabaja ahora ok el neto trabaja ahora mejoramos a los taquitos hay tiempo ir a los taquitos vamos allá al barrio está cerca está caminando llegamos como en tres horas bueno mi gente ahí los dejo porque vamos a ir a comer aquí estamos ya primeramente dios y pues hay papel termina del despacho como la de con barrientos muy buenas tardes mi gente como andamos ya se está oscureciendo más tardecito les comento pues bueno este videito ya van varias veces que me han preguntado como ya comenté que hay una hay una entrada nueva más rápida para llegar a la marqueta de hans point aquí nueva york ahí para los nuevos prospectos les voy a sacar el videito más o menos para que tengan la idea le capisci aquí vengo bajando ahorita por el 87 yo le saco la vuelta me pudiera venir todo el 80 hasta llegar al puente g w bridge jorge washington bridge pero ahorita está saturado siempre hay accidente da entonces aparte es mucho más caro que el tapas y bridge el cubo ahora se le llaman el como entonces aquí este vengo en el 87 voy a agarrar el 95 que te está tapizado de tráfico también ahí les voy a ir enseñando un poquito para que como le digo para los nuevos prospectos que vayan a venir para acá para que no les cuenten y no les digan no les digan y no les cuente no no es difícil andar aquí especialmente la marqueta que vamos a hablar de la marqueta del hans point no es difícil porque relativamente pues no no hay nada que temer no hay puentes bajos no no hay nada es cruzando el puente el g w bridge que puedes mirar ahí arriba este lo más son siete millas cruzando el puente no pero como le digo yo le saco la vuelta ahorita les voy a enseñar más para adelante porque aquí todo este tráfico se hace porque todo esto van para para new jersey pero pues ya ya se lo saben la bola de de gandallas este y pues aquí voy a estar un ratito así que ahorita le seguimos hay más o menos para que se den una cuenta no los gandallas los vale mauser que se viene hasta acá enfrente y detienen el tráfico no ahí lo pueden apreciar este con todos esos esa bola de 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 gaviotas no de valdemadres que no quieren hacer la línea pero bueno ya para que se den una idea no entonces ahorita vamos a llegar al cross bronx así se le llama y es donde van a como le digo no es muy no son muchas millas para llegar a la marqueta la madre está un troque parado a ver si lo vamos a poder pasar así si hay bastante espacio hay bastante espacio para pasarlo al chavalón se le acaba de quedar el camión entonces aquí vamos a a entrar al cross bronx que está tapizado y tráfico también pero bueno como le digo es poquito es poquito el tráfico relativamente porque no más vamos a recorrer como unas tres millas por año así que ahí nos vamos haciendo menos y nos vamos metiendo ahí nos vamos este disfrutando no gozando el traficito que tanto le gusta solitario al solitario no y pues este tráfico a mí relativamente no me quita el sueño porque te despiertas y vienes cansado alivianas porque pues ahora sí que la ley del del más fuerte o del más grande no vas aventando el camión vas metiendo la naricita así como todos se meten y por muchos asustan a uno que otros no todos entonces a aquí y podría me dieron chance acá atrás y normalmente me gusta irme así si tengo chance a irme al carril del medio porque aquí como miran a la mano derecha entran los que vienen por la parte de abajo del puente y más adelante hay varias entradas y todo el mundo pues igual no se meten hasta mero enfrente y ese es el detallito no si ahorita voy a ver si me pose para la para la mitad y luego ya me vuelvo a regresar muchos dirán porque no te quedas ahí pues para ir avanzando no ir avanzando como les digo entonces ahorita le seguimos para que no se les haga tan largo el vídeo y lo puedan entender a ver si alcanzan a mirar ahí el puente hasta ahorita lo está mirando que te marca diferente esa a diferente altura no normalmente cuando uno pasa este tipo de de puentes a la madre cuando pasa uno este tipo de puentes tienes que intentar ir en el medio hay mucho que sí pasa por ejemplo como este de aquí que lo que dice 12 11 dice 12 11 pero hoy sabemos que no es así no sé por qué no quitan ese tipo de de señalamientos hay muchos hay muchos que te marca 12 7 12 5 y los nuevos pues se paniquean se paniquean se paran se amarran y pues éste pues esta es la ruta donde entra todo el mundo aquí en nueva york la salida que vamos a agarrar es la 4a la brackner brackner boulevard la otra entrada que les digo que en veces se pone un poco complicadas aquí adelantito en cuanto la paso ya me cambio a la derecha ahorita no hay mucho trabajo en aquí ya se dispersó me puedo meter ahí y le voy a meter para que miren a lo que me refiero no ahí le vamos a batallar un poquito si es que hay tráfico de la de los que van a entrar pues ahora sí que dependiendo el el sapo la pedrada pero ya pasando esta entradita a mí me gusta como digo la paso y luego me meto a la derecha pero ahorita no se mira que haya mucho tráfico si hay carros entrando pero pues igual para que tengan una una idea no está ya no me va a tocar no está no hay tráfico para entrar aquí pero en cuanto paso esta es donde yo me paso a la derecha pero pasorita otra no va de problema uno y uno no ahí vienen otros cuatritos lo más se de poner la atención porque la mentalidad aquí es yo voy primero yo voy yo voy yo voy yo voy yo voy yo voy no son de intentar este bueno pues él va adelante que pase uno que pase otro no es aquí la mentalidad quiere que yo me dio primero yo primero yo primero por ejemplo en estos arcos no y yo intento no acercarme mucho a la derecha pero de todas maneras estos están bastante grandes no pero si me si es sabido que más de uno ha dejado la traela y el camión embarrados la salida aquí como pueden apreciar la 4a seridia boulevard rfk y también ahí te marca inclusive te marca hans point donde antes no había señalamientos para la marqueta ya tiene un par de años ya tiene un par de años que ya han puesto señalamientos y de todas maneras así créanme que más de uno se sigue metiendo por donde no porque porque siguen el gps siempre se los he dicho no no es recomendable usar el gps el que quieran el que me pongan el que del troque el que el de la nasa no se lo recomiendo aquí en nueva york lo que es la ciudad queens brooklyn bronx no se lo recomiendo no se lo recomiendo siempre se los he dicho no porque más de uno se ha metido más de un chingo se meten en bronca bueno aquí es la salida aquí la salida ahí le marca hans point market ahí les está marcando ahí les está diciendo esto viene siendo el bronx el bronx new york hay guay es que cuando cuando puedo practico mi english como hice solitario sorry my english is very good looking verdad pero bueno aquí normalmente aquí les está marcando la salida a un cuarto todavía no ponen el señalamiento nuevo normalmente uno agarra el carril derecho pero ya vamos a agarrar la entrada nueva y papitas y facilita y y antes antes no antes nos íbamos por la por la calle saliéndome aquí a la a la derecha esa es la salida inclusive ahí les marca hans point market yo por eso todavía me seguía yendo ahí pero ahora la nueva la peladita es se pegan a la izquierda donde hice bradner es que el los 78 la bradner y aquí si yo me antes aquí por la derecha se subía uno se metía por las callesitas y te la llevabas en varios semáforos tráfico y más tiempo y ahora la nueva es aquí mero donde vengo aquí la izquierda así de facilito ya no hay por qué meterse por las callesitas para llegar a la marqueta ahora esta esta nueva rampa que hicieron que la acaban pero no hace mucho que la abrieron ahora ya entramos por aquí y de aquí derechito a la marqueta no hay que dar bueno la única vuelta es a la izquierda pero para entrar a la marqueta y esto es pues ahora sí que aquí la la marqueta del hans point vamos a llegar esta calle nos va a llevar directamente a las puertas de la marqueta de hans point y aquí entrando pues ahora sí al corazón al barrio al barrio bravo no sé si será bravo o no pero si este aquí ya viene siendo la las calles de de aquí del bronx el bronx es muy grande pero para mí el bronx es este esta parte de este lado no pero el bronx es muy grande porque siempre me corrigen yo cuando digo el bronx es aquí en esta área este inclusive aquí hay para los que necesiten este aquí en la esquina si no me equivoco es para también a partes venden venden todo tipo de cosas para los para los los camiones los carros track park trailer o sea aquí para lo que uno ocupe para arreglar el camión la trailer aquí en este lugarcito más allá adelante está una TRP la TRP este más para allá no me acuerdo el nombre de la calle pero ahora sí que este no no está muy como le diré no está lejos y de aquí ya estoy mirando la marqueta del hands point ya la estoy mirando entonces ahorita en cuanto se ponga la luz les voy a enseñar la entrada para los nuevos prospectos un chavo me dijo que hiciera un video pero ya ese mismo día entró él aquí Gerardo si no me equivoco y esta es la lo nuevo la manera sin meterse tanto en los semáforos en las callecitas y aquí venimos ya llegando a la marqueta a lo que se mira ahí enfrente la marqueta ahorita vamos a entrar este ahorita vamos a entrar aquí a la a lo que es el el New York City Terminal Produce Market nos vamos a ir derecho nos vamos a dar vuelta pero relativamente derecho ah no no dimos vuelta en realidad es nomás de seguir de seguir la calle este si alcanzan a apreciar todos los troquecitos que están parados a la derecha todos los troquecitos a las nueve de la noche si es que no han cambiado la hora a las nueve de la noche es cuando ellos entran los dejan entrar porque vienen a comprar vienen a hacer sus compras y aquí como pueden ver pues ya vamos a entrar a la marqueta ahorita hay que hay que pagar este tenemos que enseñar la licencia 30 dólares y este ah canijo que está pasando ahí que está pasando ahí se están agarrando el chingazo no mire como que se andan agarrando a jodazo bueno esta es la entrada mi gente así llegamos así de fácil así de peladitas así que para que no se espanten ni se asusten así que ahí quedamos y y la y CC por Antarctica Films Argentina